hola mis amigos y amigas bienvenidos una vez más en casita con el linda cómo están cómo les va en esta mañana de miércoles ya está haciendo calor empezó el día súper bien pero ya está haciendo calor está por lo mismo el día todavía espero que llueva porque realmente lo necesitamos mucho pero no es de lluvia que te vengo a hablar te vengo a hablar de un vídeo que me mandó una amiga donde sale unos youtubers cubanos diciendo hablándote de lo bien que ellos viven en cuba o de simplemente cómo viven en cuba de su realidad y yo está esta amiga me pregunta porque ella ve un contraste obviamente cualquiera que vea cualquiera de estos vídeos a ver el contraste de las personas que viven muy bien en cuba y las personas que viven definitivamente muy mal y la gente se dirá bueno pero quién tiene la razón aquí yo realmente no te puedo decir quién tiene la razón aquí tienes que sacar tus propias conclusiones de las cosas que tú ves porque te digo es muy bonito pintarse un mundo de luz y color y pensar que todo eso es cuba realmente cuba si hay muchas personas que viven muy bien realmente en cuba si hay muchas personas que tienen casas muy grandes en cuba había casas hay casas inmensas del tiempo de la colonia que obviamente fueron a pasar a manos de alguien más puede haber sido de alguno de ellos que realmente cuando hicieron su tema de la reforma agraria se quedaron con lo mejor estas casas pueden haber sido herencia obviamente o de lo otro te lo voy a explicar más adelante en el vídeo para que puedas entender poco a poco lo que te estoy diciendo hay mucha población en cuba que vive en cuarterías como por ejemplo en el barrio del canal como por ejemplo en el barrio de marianao te puedo poner así muchísimos ejemplos y hasta en el mismo vedado porque hay en el cuartería porque estas mismas casas gigantes que estas casas coloniales inmensas hermosas fueron divididas quizás por los mismos familiares entre los vecinos cada uno cogió su pedacito y así fueron intentando a crear su privacidad hacerlo suyo ok ahora te cuento muy amén de que si existan todas estas casas grandes y que la gente ha tenido como decirte posibilidad ya sea porque tiene familia en el extranjero o porque hacen sus negocios también en el extranjero o que lo resuelven con el sudor de la frente de algún como decirte de algún extranjero es cierto también en cuba el salario no da para mantener una casa inmensa de cuatro cuartos con cuatro aires acondicionados centrales no da no da ni para mantener uno un salario normal porque te digo en el tiempo que yo estaba en cuba en cuba los salarios ascendían a la media a 12 dólares 12 dólares y tú que posiblemente me estés mirando si eres inmigrante me vas a decir si en el país donde tú estás tú puedes darte el lujo de tener todo el día el aire acondicionado puesto y pagar una luz que sea acorde con tu bolsillo con el tuyo nada más con el de tu salario ojalá y espero que sí porque realmente con el calor que pasamos aquí no va para eso entonces sigo las cosas en cuba son muy caras imagínate tú si la comida en cuba está cara imagínate comprar un huevo de muebles para simplemente para poder sentarte que es algo que es necesario obviamente tú tienes que tener las condiciones para tener una vida digna pero esa vida digna te cuesta un ojo de la cara y más yo recuerdo cuando era trabajadora social en cuba una casa de unos señores mayores que tenían una casa linda hermosa fue en su momento una casa linda y hermosa a mí me tocó ir cuando la casa estaba destruida las personas estaban muy muy mayores la casa se había caído de manera en que los escombros aún estaban dentro de la casa estas personas vivían con esos escombros ahí vivían mojándose con cualquier tipo de problemas para un señor que estaba postrado con una artrosis generalizada una situación horrible que era atendido solamente por su esposa que era una señora tan mayor como él que vivían de su chequerita de nada que prácticamente no tenían ayuda de nada donde yo fui a hacer un diagnóstico que quedó en nada también y en la puerta avejentada y despintada de la calle había un cartel que decía Fidel esta es tu casa obviamente a Fidel se los viven nunca más pasó por allá si es que alguna vez fue y así viven muchísima gente porque primeramente los que peor viven en cuba son las personas mayores los que no tienen posibilidad y lo he dicho en otros vídeos de comprarse un celular carísimo de tener un transfer móvil para recibir dinero para hacer transferencias de aquí para allá y de allá para acá los que no tienen la posibilidad de tener un negocio por la izquierda porque en cuba hay negocios por la izquierda los que no tienen la posibilidad de alquilar su casa para extranjeros o como sea porque cuba hace bastante tiempo el negocio de mucha gente es alquilar sus viviendas y está bien hecho porque es de ellos pero cuba había tiempo en que eso no se podía hacer tampoco ya la gente puede tener paladares en cuba había momentos en que eso no se podía hacer tampoco ya la gente te puede tener mi pymes en cuba había momentos en que eso no se podía hacer tampoco y te digo más si esas personas pueden conseguir que entre todo lo que están vendiendo a cuba de que bloqueo me están hablando por donde entran las cosas el bloqueo es un amigo imaginario yo te lo digo sí con todas sus letras y con todas sus palabras entonces sí es muy lindo uno de estas cosas y se quedan maravillados y yo conozco mucha gente que tiene casas hermosas en cuba la mayoría sí tiene familia en el extranjero que los ayuda y bueno toda esta serie de cosas que le digo ahora uno puede mantener mantener con todo lo que lleva de una manera digna con 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 la comida que merece tu familia con la ropa que tú mereces como merece una casa uno se puede mantener en cuba no porque no te da el salario para eso no me pregúntes a mí pregúntale a un cubano de a pie de cuba pregúntale a un cubano de a pie de cuba si le da para eso un cubano que no tenga las facilidades de salir por ejemplo en una misión y resolver cosas afuera no un cubano que vive en cuba y que todo lo que llega a su casa sale de cuba ese cubano porque te cuento que incluso teniendo todas las posibilidades en cuba no tiene derecho a salir si tú no tienes una visa a otro país como una cuenta bancaria que se mueva que nunca es un cubano porque nadie en cuba tiene dinero como para eso tú crees que si las cosas en cuba fueran así tú tuvieras la posibilidad cualquiera cualquiera tuviera la posibilidad de vivir en una casa grande de esas de comer lo que quisiera de vestirse como quisiera de ir a donde quisiera hubiera exodo masivo en cuba todos los días son miles y miles de personas que se van que no les importa pasar una selva peligrosa que no les importa andar cruzando fronteras que no les importa ir a otro continente a empezar una vida nueva desconocida por completo con tal de salir de la penuria del hambre de la miseria donde el otro día una dirigente que yo no sé si ustedes lo vieron pero yo les hablé aquí de eso tuvo que pararse en una azotea en una azotea es decir a buen recaudo porque lo que le iban a meter iba a ser balón que sube balón que baja para explicarle a la gente por qué no habían llegado las tres libritas de arroz que les tocaban el mes tres libras de arroz tú crees que si tú ganaras un salario digno en tu país tú tuvieras que estarle exigiendo a una funcionaria por qué no han llegado las tres libritas de arroz que me vas a vender por la canasta básica no eso evidentemente se cae de la mata que aquí hay algo que no está bien y son aquí la gente que te pone esto lo que te dice es esto a ver esto de esta mujer en caramá en una azotea tratando de convencer al pueblo de que no sigan armando la reyerta que las cosas van a mejorar que es que es que es que subsistir con creatividad esto no es un video de youtube esto no es una creación de contenido esto es la realidad porque yo como creadora de contenido te puedo poner lo que yo quiera venderte para que tú compres mi contenido para yo así tener más visualizaciones para poder vivir como me da la gana en cuba fíjate porque evidentemente esto es una salida hasta para los cubanos y todos sabemos cómo se hace el tema de youtube y youtube cuba no cumple los requisitos para entrar en youtube entonces te estoy hablando la realidad más real y te estoy hablando con el corazón en la mano y que dios le bendiga a la gente todos los bienes que tienen en cuba los que han podido de una manera o de otra forrajear para vivir dignamente pero la mayoría no señores la mayoría no vive así la mayoría no tiene la posibilidad es que la gente no saliera de cuba si viviera de esa manera tan holgada como todo el mundo se piensa un país donde te decidas a lo que tú tienes que estudiar yo recuerdo cuando yo trabajaba como maestra que vinieron una vez vino un funcionario del partido porque aquí allá es soy del partido y lo desisto esta persona del partido vino a decir como que ya en cuba no podían haber más universitarios ya había demasiados universitarios y los hijos de las personas de mi tiempo o sea si yo tenía hijos en ese momento mis hijos cuando crecieron tendrían que trabajar en por ejemplo en la agricultura o sea mis hijos no podrían escoger si querían tener una carrera de psicología de sociología de no sé de derecho no lo que había es lo que hay que hacer porque ya no querían tener más universitarios y entonces se acordaron de que hay que graduar personas que también se dediquen a los servicios porque estamos en una situación en la que en cuba todo el mundo subió en una plataforma de tres gatos abajo entonces obviamente tú no puedes manejar mi vida como te da la gana a ti y si esas son las cosas que pasan en cuba el video está hermoso bello y maravilloso que disfruten a más no poder todos los logros de la todos los logros que han obtenido por ellos mismos porque la revolución lo dudo y no se llamen engaño y si aún todavía les queda duda de lo que les estoy diciendo es fácil es ir a cuba es ir a cuba donde unos extranjeros que venían de canadá a pasar sus vacaciones en cuba tuvieron que resarcirle te voy a decir creo que 150 dólares de todo el dineral que gastaron en sus vacaciones en cuba porque las sábanas estaban con manchas de sangre porque las paredes estaban sucias porque no había papel sanitario porque la habitación tenía peste porque no era nada de lo que le habían dicho en un país donde una mujer que vive en España creo que vivía esta chica que quiso darle a su familia la posibilidad de con todo lo que pasa con apagones esa es la otra con la cantidad de apagones que hay en cuba di tú a qué velocidad se te irá a descomponer cualquiera de estos efectos electrodomésticos que tú tienes en tu casa es como para vivir estresado todo el día es como para tener una masa de manzanilla sembrada al lado tuyo para hacerte té a cada cinco minutos o en su efecto ponértelo en vena porque realmente no te puedo explicar esa muchacha que te estoy hablando la de España fue a cuba a darle a su familia un rato de ocio algo diferente y se encontró con que después que compró la reservación en un buro de estos que te pone el mismo gobierno cuando llegaron al hotel que ellos no fueron por su cuenta a ellos nos llevó un transporte de Cuba o sea de turismo resulta que en el hotel no había nadie ese hotel estaba cerrado entonces dime tú se quedaron ahí a la buena de Dios esa gente lo que la salvó a ella dicho por ella misma fue que ella tenía el teléfono de la persona que lo llevó hasta allí o sea del chofer de la guagua y lo fue a buscar y pudo irse hacia otra instalación entonces esas cosas son las cosas que pasan en Cuba exactamente y para como este cuento te puedo hacer mil cuentos más pero búscalos tú mismo y si te quedan dudas todavía llégate llégate a Cuba y míralo con tus propios ojos que Cuba es un país hermoso es un país maravilloso que uno lo extraña todos los días lo extraña todos los días pero no hay posibilidades de virar a un lugar donde no te permite vivir dignamente donde no puedes ni siquiera comer donde no puedes ni siquiera decir lo que tú piensas entonces ese es el tema de todos los cubanos y nada mil bendiciones para todas las personas que hacen sus videos hermosos y que obtengan millones de likes porque definitivamente el tema de Cuba se ha vuelto trending en las redes sociales te mando un beso bien grande y nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Gracias!